El rector del Consejo Nacional, Vicente Díaz, informó que el proceso de postulaciones ante el órgano comercial transcurrió tal y como estaba previsto. Victoria Joseph nos dice que el balance oficial se espera que sea emitido por la Junta Nacional Electoral en los próximos días. Se cumplieron todos los lapsos que estaban establecidos. Algunas candidaturas que se inscribieron no pudieron concretarse porque no cumplían con los requisitos, entre ellos varias por iniciativa propia. Todos los partidos que estaban previstos que postularan a su candidato realizaron su inscripción, lideradas por el presidente de la República, Hugo Chávez, y Enrique Capriles Radonsky. Con respecto a la decisión de que los venezolanos residentes en Miami voten en New Orleans, Díaz precisó que esto contradice la política de inclusión del CNE. Hay una política sistemática del Estado venezolano, empezando por la Asamblea cuando aprueba la ley de procesos electorales, luego la política de la Cancillería de no estandarizar los requisitos que piden los consulados de acuerdo a las instrucciones que da el Consejo Nacional Electoral. El rector Vicente Díaz indicó que los candidatos deben competir en igualdad de condiciones y no debe haber ningún tipo de ventajismo político hacia el presidente de la República, por lo que hizo un llamado al Ejecutivo Nacional a que respete la Constitución y que no utilice los medios del Estado para hacer proselitismo político. Victoria Yosef, Noticiero Benevisión.